¡Suscríbete al canal! ¿Por qué el wifi tiene la capacidad de unir mundos distintos? Ares Hidalgo. Una familia que, aunque viva puerta con puerta de mi casa, pertenece a un mundo muy distinto al mío. ¿Estás usando mi wifi? ¿Te crees que no se lo de tu pequeña obsesión conmigo? Está en clave, ¿no? Se parece mucho a Ares Dios Griego. Ese no es tu vecino. Lo imaginaba más alto. Un poco más simpático igual. Todos sabemos que Ares no está interesada en ninguna relación muy íntima. Si ni siquiera eres mi tipo. Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida. Me encanta esta nueva Raquel que sale de fiesta y se acodea con la jet set. Nunca me había sentido así. ¿Qué te sientes por mí? ¿Te gusta de verdad? No necesito que me ayudes. No necesito que me ayude. No necesito que mi amor. No necesito que te salga que sea. similar artistas que me han visto, como Havana ¿Cambio como cabajón? Yeah, yeah, yeah By the way, my agent was supposed to be like Yo, let's remember last night You rode me like a Ferris wheel Because there's a Ferris wheel in the video And stuff like that But anyway, please like, comment, subscribe See ya Oh, 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 oh